Y llegamos al mal tiempo, buena cara, también nuestra sección en Telepacífico Noticias en tiempos de cuarentena. La creatividad, originalidad y chispa se han visto incrementadas en muchos colombianos y artistas en estos días de confinamiento. Vamos con Sebastián Galvez. Buenas tardes, yo soy Sebastián Galvez, bienvenidos al mal tiempo, buena cara. Un especial pensado para época de coronavirus, ya que la creatividad en redes, el humor y la comedia florece en época de cuarentena. O que nos lo digan a la mantilla, esta bella bailarina caleña que estuvo en nuestra sección de Bellas y Talentosas. Y vean ustedes lo que le produjo a ella el encierro en Dubái. Y el mono Mejía, actor caleño, también se suma a la lista con su creatividad, pues en su puesta en escena nos muestra que a los famosos también les afecta la cuarentena. Y nos regala una enseñanza importante de cómo afrontar la crisis que vivimos actualmente. Esto es en serio, estamos en peligro. Si estuvieras en medio de una balacera no saldrías a la tienda tres, cuatro, cinco veces. Irías una sola vez al día o a la semana si es posible. Y mucho menos llevarías niños. Por otro lado, tenemos a quienes se gozan la cuarentena, pues por redes nos hemos encontrado un video bastante particular. De una persona disfrutando a su manera, bailando y gozando en su propia casa en estos días de confinamiento. Y bueno, llegamos al final de la sección. Sin embargo, les recuerdo que me pueden enviar su contenido al correo telepacificonoticias11 arroba gmail.com Y no olviden que al mal tiempo, buena cara. Yo soy Sebastián Galvez para Telepacífico Noticias, más cerca de la región.